Sácame de una duda. Esa leche, eh. Yo lo sé, yo le saco todas las dudas que usted quiera. Te doy mil bolas y le metes un mordidón. Sí, 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 pero tiene que... Voy a aventar el molín. Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Bandera nacional legado de nuestros héroes. Hace un día lluvioso en Guadalupe, Nuevo León. Aquí hay un pedazo de mierda. De perro o de humano seguramente. Y yo estoy afuera del Superdif. No, el Superdif no es en donde buscan convertir a huérfanos en superhéroes. Es como su nombre lo dice, un supermercado, un Superdif. Hay como este, otros 36 distribuidos en la zona de Guadalupe. Solo en el municipio de Guadalupe. Y me parece valioso mostrar este emprendimiento. Es un supermercado que tiene productos de canasta básica. ¡La tuya en vinagre, perre! Es un supermercado que tiene productos de canasta básica. Huevo, abarrotes. Y como lo vamos a dar a conocer, otros productos diversos en donde las señoras van a encontrarlos a precios de fábrica. Es decir, ese indirecto que le meten las tiendas, tiendas como aquella, por ejemplo, que le mete el 30% para ganarse una lana. Aquí no se lo meten. Bimbo y Lala vienen, dan su producto y el Superdif lo da a la señora al mismo precio que se lo dieron. Vamos a demostrarles eso y vamos a ver qué hay, qué señoras están comprando. Hace día lluvioso, normalmente se ponen aquí afuerita con toda la fruta y la verdura. Vamos a conocer este Superdif. Estamos en Lazos, en Guadalupe, Nuevo León, por donde sea. Pero conmigo, acompáñenme en un radar más a mostrar cosas bonitas. No todo es feo en nuestra vida, en nuestro día a día, en este bello país. Hay que mostrar las cosas chidas como este tipo de emprendimiento Superdif. Vamos a conocerlo. Aquí, luego, luego está la entrada. Miren, aquí está con madre. Hasta me echa la mano. Está la lista de los productos que te vas a encontrar. Superdif por la familia. Venta de abarrotes, huevo, pan y tortilla. O sea, es abarrotes, pan y tortilla. Señor, a ver, no sé, espérense, espérense, vengase para acá, cabrón. ¿A dónde vas? ¿Qué necesitas o qué? Pues vengo a comprar tomate. ¿Es la primera vez que vienes a un Superdif? No, ya he comprado. ¿Qué onda con los Superdif? Nunca había escuchado hablar de ellos, por eso vine a mostrarlos. ¿Sí te encuentras buenos precios, verdad? Sí, claro que sí. Está más barato que en las demás tiendas. Pues de hecho, acá lo estaba viendo. ¿Cómo te llamas? Elda. ¿Por qué te voy a rir? Ese es tu nombre, Elda. ¿Por qué piensas que me van a ver? Pues mándales un saludo a tus hijos. Pinches zánganos, pinche bola de zánganos. En lugar de venir a ustedes, pinches mierdas. ¿Son trabajadores, verdad, tus hijos? En la escuela. ¿Son trabajadores? Bueno, en la escuela, mejor dicho. ¿Pero hacen sus tareas o son personas aplicadas? Claro que sí, yo creo que sí. Qué chula. ¿Es su señor, su marido, también trabaja? Sí, está trabajando. Qué chula. Es una familia tradicional en donde usted se sale a comprar la verdura para el caldo. Oye, ese caldo de res, ¿no? Claro que sí. Con cuétano y chamberete. Claro que sí. Mire, vamos a hacer un ejemplo, señora Elda. Por ejemplo, compramos mucho arroz. Las señoras compramos mucho arroz, 227 gramos. En el Superdif está en 4.50. O sea, te lo vas a encontrar en 4.50 en otras tiendas en 8, ¿verdad? Sí, así es. O hasta en 10 pesos, ¿verdad? Ahí va mi don. ¿Ya compró algo en el Superdif, don? No, ahorita vengo para acá. Ahorita viene para acá, mi don precioso. ¿Qué viene usted a comprar? El tomate, ¿verdad? Por ejemplo, tomate. Tomate, 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 tomate. ¿Dónde está el tomate? Acá está el tomate, ¿cierto? 22 pesos el kilo. ¿En la tienda en cuánto está? ¿En un Soriana en cuánto está el tomate? Como en 30 pesos. O sea, si te ahorras una feria. Así es. ¿Tú qué onda? ¿Qué te estás llevando? Yo me estoy llevando ahorita la cebolla, el tomate. O sea, lo básico. Más que nada, el chile y la lechudita para más de rato. Unos taquitos. Ya que le metes por semana el gastito, o sea, un Superdif con todos los ahorros que tienes. ¿Sí te terminas ahorrando una feria o cómo es tu experiencia? Ah, no. Mucho mejor el Dif. Digo, este, sí me ahorro mucho dinero y está mucho mejor. Mira, un lomito. También los lomitos en las colonias. Aquí estamos en lazos. Recuerda que hay otros 36. Superdif. El aguacate. A ver. Pálpamelos. No seas malita. Pálpamelos. Está muy chiquito. Está muy chiquito. Están chiquitos estos aguacates. Pálpame. Pálpame estos dos, por favor. Pálpame estos dos. Ay, mira. Tócalos. Están bien. Muy aguaditos, ¿verdad? Como que están drenaditos estos. Pero están bien. Bien. Por ejemplo, esta zanahoria, ¿tú cómo la ves? Uy, no. ¿Sí crees que te haría daño o ya está bien lavada? No, sí me va a hacer daño. Sí te hace daño, no. Más gruesa no va a hacer. Hasta donde tope, ¿no? Este es chile patuano, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Chípica o no? Yo diría que sí. Te doy mil bolas y le metes un mordidón. ¿Seguro? Pero completo. ¿Completito? Completito. Eh, traemos mil bolas. Traemos mil bolas. Sí, 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 pero tiene que... No, es mordídalo, mordídalo. Eh, pero chíngalo, chíngalo, chíngalo. Todo lo que traemos. Todo lo que traemos. Ya no traigo más. Calabacita, 15 pesos, ten. Cebolla, 15 bolas. Zanahoria, por ejemplo, señor. A ver, señor, no sea marita. Usted para acá, se ve que usted le sabe un buen puchero de res. Ya sabe, con tuétano, con melotito partido, con calabacita, lleva repollo, lleva clavo, lleva comino, lleva... ¿Qué más lleva un buen caldo de res, señor? Ah, aparte del clavito, ¿verdad? Y lo que dijiste de todo eso. Pues no hay nada como ponerle, bueno, este, sus papitas de galeana. Papitas de galeana, zanahoria. Sí. ¿Cómo lo prepara usted? O sea, la carne, ¿qué escoge usted? ¿Chamberete? Chamberete y pecho, de los dos. Sí, para que lleve un poquito de grasa al caldito. Suelta un poquito de grasita. ¿Viene a los superdifus usted normalmente? Sí. ¿Sí le ayuda, señor? O sea... Bastante. Es que sí, la diferencia en las tiendas es mucha, ¿no? Es mucha la diferencia. O sea, vienes, escoges despacito, con calma, llevas lo justo, ¿eh? Vas a otra parte y ya compraste otra cosa y luego dices, ¿para qué lo compraba? Pues sí. ¿Verdad? Es que sí, si uno va sumando semana con semana lo que se ahorra, porque vemos que la diferencia son de ocho pesitos, cuatro, cinco pesitos, los va sumando y al final de mes te ahorraste casi mil pesos, ¿no, señor? O sea, ¿cómo lo ve usted eso? Si un peso te ahorras, ya la hiciste. Con eso hay. Ah, como está la cosa, ¿verdad? Cuesta ganárselo. Exactamente. Y pues para estarlo despilfarrando como que ahorita no. Ahorita no se puede despilfarar nada. ¿Qué le duele a usted ahorita, no solo en la compra de alimentos de canasta básica, ¿qué más mejoraría usted de su bello Guadalupe? Porque a mí me da mucho gusto estar con gente de Guadalupe, me gusta el municipio y siento que hay gente que diría, yo le cambiaría esto, yo le cambiaría aquello. ¿Qué le cambiaría a usted? No, bueno, este, meter carnes. ¿Carnes? ¿Le metería el Superdif? Sí. Ah, bueno, atención a quienes administren el Superdif, carnitas, por ejemplo. Carnes y carnes frías, ¿verdad? Que las traigan en proporciones chicas también para no gastar mucho, nada más lo que vas a comer para un día. Ok. ¿De verdad? ¿Queso, lácteos? También. Bueno, también leche, sí, ahí vamos a conocer por dentro la tienda, señor. La dejo, ¿qué viene a comprar usted? Bueno, la verdura. Vení a comprar verdura y unas, las tortillas. Las tortillas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Le da de comer usted a su esposo? ¿Quién alimenta? A sus nietos. A sus nietos. A mis nietos. ¿Hoy qué va a hacer de comer, por ejemplo? ¡Compadre! Bueno, ya dejé el caldito puesto, por eso vengo por las verduras para ir a... Un buen caldito con este clima, ¿verdad, señor? Mándele saludos a sus nietos que la van a ver. ¿En serio? ¿Cómo no? La van a ver. Ah, ¿me están viendo? La van a ver, ¿cómo no? Nos vemos al ratito, mis hijos. Ya saben, con su pucherito de res. Invíteme, me digan. Hombre, qué chulada. Y luego te haces un taquito de tuétano, le pones salsita, molcajeteada, ¿verdad? Molcajeteada. ¡Ay, Dios! Échale, señor. Buen limoncito también hay que ponerle. Voy a entrar, carnal. Vean, educadísimo el lomito, está haciendo fila, que ya se está llenando este superdif. Vamos a ver que hay más costales de patatas. Aquí está. ¡Ay, Dios! Tomás Montoya Díaz, el licenciado Tomás Montoya Díaz, que fue su idea. Yo pensé que había muerto o algo. Dije, ¿por qué lo están poniendo aquí? Ha de ser un homenaje póstumo o algo, pero no. Es el artífice de este programa. Gran programa el superdif. Vean, Bimbo y Lala, les decía, son los que nos ayudan con esto. Y Bimbo entrega el producto y al mismo costo que lo sacan ellos, es como se lo dan al superdif. Y el superdif no le aumenta nada. Por ejemplo, el Nito, que en las tiendas te lo vas a encontrar en 18 pesos. Este que se llamaba Negrito y que, por ya saben, Progresismo ahora le llaman Nito. Bueno, en 18 pesos te lo encuentras en las tiendas, en el Soriana, en el Esmart, en el H&B. Y aquí en 7, ¿qué? No, en 12.50. O sea, 6 pesos te ahorras. 12.50 para el lonche de los niños. ¿A poco no ayuda para el lonche, señor? Ah, claro que sí. En el integral muy barato está en 41 y en las tiendas normales está en 56. En 47 está la tapa. Y aquí está en 39, o sea, muy económico, bastante. De 6 pesitos en 6 que nos vamos ahorrando, sí impacta en la cartera, ¿no? ¿En qué tienda? Porque un super que está por mi casa lo dan en 56 el pan bimbo, el grande. Por ejemplo, la concha. La concha, ¿usted en cuánto se la encuentra normalmente? En 20. ¿En 20 y aquí? En 16. 16, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en Madero me la encuentro en 1.500 y es trato de novia la concha. Y trae pelos a veces, trae... El frijol también, el frijol está muy económico. ¿Vallo peruano? El pinto. El pinto, ¿verdad? Ni le di a uno, no le di. El pinto es 34 y aquí está 26 pesos. O sea, sí le sacan, la neta, sí le sacan provecho al Superdif. Sí se ahorra uno bastante. Y el trato, o sea, a veces se llena mucho. O sea, ¿cómo funciona el Superdif? Muy buen trato, muy buen trato, sí. Y aquí viene uno a comprar las tortillas porque pues están baratas en 18 pesos. Y estoy aquí con el artífice de este gran programa social, no sé cómo llamarlo. A esta iniciativa, el buen Tomás Montoya. Tomás, veo a las señoras contentísimas. Incluso en un día lluvioso se dan cita porque la verdad es que impacta muy chido en su bolsillo. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo entablas una relación con Bimbo y Lala dos monstruos para que te respeten el precio? ¿Cómo nace Superdif? Así es, bueno, pues es que esto nace a raíz de que a mediados de año sube mucho el precio de productos de la canasta básica. Hubo un momento donde, por ejemplo, la tapa de huevo costaba más de 100 pesos. Entonces tú pones a pensarte o tratas de ponerte en los zapatos de la gente, en los zapatos de las personas de la comunidad de Guadalupe. Y sabes que, oye, pues tienen que batallar entonces para llevar el pan de todos los días a la mesa de sus casas. Los DIF están ubicados en las zonas donde hay más necesidades, colonias populares de Guadalupe. Entonces, cuando les explicamos estos argumentos al proveedor, ya sea de huevo, de leche, de pan, nos se pusieron las pilas y se pusieron la camiseta con esta causa y nos dejaron los productos pues al costo prácticamente, ¿no? O sea, sin ningún margen de utilidad. Los 10 pesitos los vas acumulando y al final, insisto, el impacto positivo que tiene en su cartera es invaluable. ¿Tandas en la colonia que traigan ahí? ¿Organiza tandas usted o no? No. ¿No le entra a usted a las tandas? No, nunca le entra. No, nunca me han invitado. Ah, es hermorosa con los pagos usted, va. Hay armonía aquí en la colonia, o sea, se quieren los vecinos. O sea, usted cómo siente que es el vecino guadalupense, o sea, cómo es la gente, se quieren, se cuidan. Mis vecinos son muy atentos y todos son muy buenos. Y viendo quién anda haciendo el malecillo, va siempre echándole ojo. Y apoyándose uno a otro. Ese no es de aquí, ese no es de aquí, ya van dos veces que pasa. Ya pasa, exactamente. Sí, ya, ya me la sé. Por ejemplo, ¿usted por qué vino hoy? ¿Hoy qué? Frijol, ¿verdad? Vea, 26 pesos y nos vamos a la lista que, pues, hay que recordarle a la gente lo que se está ahorrando. 11 pesos el ahorro porque te lo encuentras en 37 bolas y a veces hasta más, señor, ¿no? O sea, en el H&B que es de las señoras ahí, Panochonas, San Petrinas. Sí, vale hasta... Ellos compran el más caro. Eso es más, hasta orgánico. Frijol orgánico con el que no te tiras pedos, ¿verdad? Puras mamás, puras mamás. Don Juan es aquí también uno de los que atiende. ¿Cómo describiría usted la clientela del Superdif? Hay 37 en Guadalupe, pero aquí en el de lazos, ¿cómo son sus clientas? No, de primera. ¿No es chulada? Sí, ¿no? Plasticamos bastante, bastante. ¿Y usted también empleado aquí, trabajando aquí? Esa es una oportunidad interesante que le da el Superdif, ¿no? Claro que sí, yo pertenezco a ingresos. Ok. El departamento de ingresos. Ah, el departamento de ingresos del municipio. Yo soy el cajero. Ok, usted es el cajero prácticamente como en el Monopoly, es al que le hay que pagarle. ¿Usted da la feria? Sí, claro que sí. Muy bien, ¿alguna queja de sus clientas morosas? No, nadie. Ahí la libreta para qué es, don Juan? ¿Qué trae ahí? Llevamos todo el control diario. Cada puntito es un producto que se vende. La realidad es que don Juan es una persona muy administrada por lo que estoy viendo. Y esta libreta también funciona como la de Death Note. Si don Juan anota el nombre de una señora, la señora al día siguiente fallece. Entonces don Juan, don Juan tiene, don Juan tiene un gran, dice que no anoten los de la señora. Los que vieron Death Note saben de lo que estoy hablando. Es un Shinigumi, es un Shinigami, don Juan, es un Shinigami. ¿Cómo se llama? Shinigami, Shinigami. Es un Shinigami. Y yo, ¿a poco no se han tomado una buena concha con nata? Ahorita con este calab... ¿Un cafecito? ¿Usted las conchas cómo las prefiere? Con un cafecito. Con un cafecito, ¿verdad? ¿Pero con piloncillos, o sea, de olla? ¿Un café de olla, así azucarado, verdad? ¿O cómo lo toma usted? ¿Negro y fuerte? Café negro, sin azúcar. Don, lo veo ya con todo. Pásame, Luis, un 500 o algo. Déjeme invitarle eso yo, don, por favor. ¿Qué va a llevar? Vamos a ver cuánto nos sale invitarle esto al don. Es un repollo. Es una ciruel. Aguacates. ¿Los tanteó bien? Sí, sí. ¿Sí están bien? ¿Están aguaditos o están duros? No, no. También, ¿verdad? Y traemos chile. Yo le voy a pagar también el frijol y el aceite de laseño. Yo voy a pagarles todo aquí. Miren, aquí estamos haciendo el proceso. Y luego también ahorita vamos a pagar el frijol de laseño. Y tortillas y aceite, tortillas y lentejas. Vámonos uno por uno. Aquí don Juan está haciendo lo suyo. Se nos está juntando ya el changarro. Y chingada madre, güey. Se nos está juntando. Vienen por el producto al Superdif. Hay aceite. Hay fortileche, nutrileche, liconza. No, liconza no hay. Esto tampoco es el FOB aprobado. No es el FOB aprobado. Es el Nutri. Es el Nutri. Que está buena, ¿no? Sí está buena. Sí, sí está buena. Está muy buena esa leche. La verdad es que sí. Y barata parte. Sácame de una duda. Esa leche... Díganle que usted la saca de las dudas. Yo le saco todas las dudas que usted quiera. Yo le saco de las dudas que usted quiera. Ay, señoras de Guadalupe, de barrio. ¿Qué les voy a andar alboreando a estas señoras? Aguánteme, aguánteme. ¿Es maestro usted o es de su hijo la playera? No, es de su hijo. Sí, sí. Yo dije, chinga, está bien grande. ¿Y usted puede hacer en la escuela? Secundaria técnica 78. 64. Ahí está. 64. Ahí está, don. ¿Y luego se lleva una bolsa o se tiene que traer la gente su morralito? Ah, bolsa ecológica se llevó, viejo verga. Viejo verga, en serio. Viejo chingonzón, de los de antes. Vamos sumándole. Usted me dijo frijol y aceite allá. ¿Dónde está el aceite? El aceite, pero para las uñas, dice el diseño. No, acá, de este, capilla. ¿Cuánto es ahí? ¿Cuánto es ahí, don Juan? Primero lo anotan allá. Don Juan está haciendo el cálculo. 57. Más 64. Eso llevamos, 121. Ahí va, señor. Allá trae el billete. Señor, Dios me la bendiga, es usted un amor de mujer. Y, ¿recomienda el Superdif? Ah, claro que sí. Así, dele un beso allá, Tomás. Así, dele un beso allá, Tomás. Dele un beso allá, Tomás. Ah, Tomasito, mi amor. Gracias, precioso. Ay, precioso. Sí, se ve buena gente el cabrón, ma. Se ve buena gente, Tomás. ¿Qué más quiere, señor? Aprovecheme, aprovecheme. Lentejitas. Una leche. La leche se la saco de abajo o es de allá. De acá. Acá está. ¿Algo más? No, ¿segura no quiere una sopita? Agreguele una sopita también para que haga unos fideos. Hágale unos fideos ahí al viejón. ¿Recomienda el Superdif? No, sí lo recomiendo porque yo sí vengo casi todos los días, ¿verdad, señorita? Aquí sí la ves seguidosa. Sí, ya sí. ¿Ya tienes? Ya hay clientes que... Casi todos los días por la leche, que está bien económico, las tortillas. Y que chingue su madre el Soriana. ¿Verdad que sí? Que chingue su madre el Soriana. No es cierto, el Soriana ayudó, aquellas veces la presa de la boca, ¿se acuerdan cuando el Soriana ayudó? Y me da mucho gusto también que estas empresas se dan cuenta que mucho de su fuerza laboral son guadalupenses. Eso también es devolverle un poquito a la comunidad porque si algo provee Guadalupe como municipio es gente trabajadora, Tomás. Y eso lo identificamos. Por eso las señoras vienen a hacerle el caldito a sus nietos o a sus hijos que son gente que va a la planta a chambear o que van a manejar un Uber o que van a manejar, operar una unidad. Eso es algo bien valioso porque es un círculo virtuoso. No sé si lo veas así. Sí, así es. Bueno, Nuevo León desde luego pues es un gran estado, pero ese gran estado se mueve pues gracias a la gente que trabaja y la gente que trabaja es la gente de aquí de Guadalupe. Entonces, pues para nosotros pues la verdad es que eso es un motivo y una causa más pues para tratar de ponernos siempre las pilas en el DIF y de traer programas pues que apoyen a la gente a salir adelante. Y este proyecto del SuperDIF por la familia pues lo que busca precisamente es hacer eso. El guadalupense es alguien que está bien orgulloso, sobre todo la señora guadalupense, esa que juega lotería, que va y compra el mandadito. Es una señora muy orgullosa de ser guadalupense. ¿Cómo describirías al guadalupense, aparte de trabajador, desde tu punto de vista, Tomás, cómo es el guadalupense para ti? Es gente buena, gente que trabaja, gente echada para adelante, gente noble, gente pues que siempre busca cómo sacar a su familia adelante. Es gente pues muy aguerrida y bueno, pues es lo mejor que tenemos. Es el activo principal, el tesoro más grande que tenemos en Guadalupe es su gente. Y además vivimos en el mejor lugar porque si no nos creen, pues basta con voltear y vemos el cerro de la silla y el río la silla y la gente. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Correcto, estoy de acuerdo contigo. Vamos a gastarnos 500 ayudando aquí a la banda. ¿Usted qué lleva, señor? ¿Lleva dos jícamas o qué es eso? No. Al su madre, parece un pinche tumor de venado, güey. Señor, Dios me la bendiga, dame un beso. Ay, mi amor preciosa. Dale un beso a Tomás también, eh. Ay, mira, la señora despidiéndose de Tomás, qué hermosura. Es que la neta sí, pues son el tipo de cosas que ayudan a la gente, que impactan en su día a día. No andar promoviendo cosas como que los chapanecos puedan amamantar en Valle Oriente. Eso no sirve nada, ese tipo de cosas. Esto sí ayuda mucho a la banda. Y bueno, aquí estamos tratando de apoyarlos al menos con esta compra. Pero usted déjese caer. Hay 37, 37 superdif en todo Guadalupe. Ahorita le voy a preguntar, a ver si el buen Tomás está por ahí, para preguntarle cómo puedo saber dónde están, cómo puedo saber dónde están ubicados y qué es lo que necesita, mi estimada, para poder comprar. Obviamente tú ya las conoces, pero que traigan una identificación oficial que son de Guadalupe, ¿no? De lector que sean de aquí de Guadalupe, se les tramita y se les da una tarjetita. Con esa acceden, ándenle exactamente. Está Tortilupe por la familia. Aquí está esta quechulada, ¿la presentas? Ahí le sumamos eso a los 500 que le di. Son 278. O sea, vean, con 500 ya va mi comadre también para allá. Pásele usted, ¿qué necesita, señor? ¿Qué va a llevar usted para acá? Yo se lo voy a invitar, yo se lo voy a invitar. ¿Esto qué es, don Juan? Mire, lleva zanahoria, limón, ¿va a ser limonada o qué, señor? Yo sé. Este es del diario. ¿Es temporada de limón? ¿Ahorita está bueno? ¿Está acidito? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Mango? ¿Mango es lo que no hay ahorita? Para las vitaminas y todo. ¿No? ¿Y para la vitamina C, para la gripe? Para la gripe, sí. Y como todos los días lo tomo con... Ok, yo se lo voy a invitar esto. ¿Entonces recomiendas el Superdif? Lo recomiendo. 100% no recomendado. Yo voy siempre al Dif de la Guadalupe Victoria. ¿Superdif también? También, Superdif. Nada más que hoy vine aquí a los aerobics, ya me vine para acá. A los aerobics. Mi hijazo. Me da gusto eso. Gracias a usted. Dios me la bendiga, eh. Cuídese mucho. Hágale de comer bien rico a la familia. El beso a Tomás le faltó. ¿Tú qué vas a llevar? Frijol. Frijol. Te saco de un apuro. Yo te los voy a comprar. ¿Aceite también? ¿Qué más? Leche. Leche. Te exprimo el conocimiento. Dime, ¿es la primera vez que vienes aquí al Superdif? No. ¿Sí vienes seguido? ¿Te ayuda? Sí. ¿Lo que te ahorras sí impacta en tu bolsillo? Sí, sí te ahorras un buen. La neta, si va de 10 pesitos en 10 pesitos que te ahorras, al final compras otro de estos, ¿no? No. ¿Cómo yo? Van apenas 2.78 y ya van como cuatro señoras que se llevan lo suyo. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde había unos aguacates? ¡Unos aguacates! Ahorita se los palpo. Están muy buenos. Pálpemelos usted a mí, señor. Váyamelos palpando. Váyamelos tan... Váyalos tanteando desde abajo, desde la raíz. Y ahorita yo voy y se los compro. ¡Chis, señora! Son cachondísimas las señoras. Como ya no les dan de comer en la casa. Andan buscando afuera. Para usted sí le dan... La mandan bien cenada, ¿verdad? Sí. Se va. Saludos al viejón ahí en casa. Sí, saludos. Hace buen... Hace buen chorizo con huevo. Sí. Van 3.23, o sea, quedan más de 150 pesos. Y vamos, ahora sigue esto. Leche, frijol y aceite. Leche, frijol y aceite para mi comadre. Señor, ¿qué lleva usted? Tortillas, huevito y sopita. ¿Huevito del que tiene doble yema? Del que sea. Muy bien, huevito. Vamos a ver otra vez, tortillas. ¡Ah, su madre! Ahí, allá están, tortillas allá. Don Juan, ¿ya le sumó aquí a mi comadre? ¡Ah, muy bien! Este es para otra cliente. Muy bien, tú te llevas eso, ¿verdad? Mándale un besito allá a Tomás, para cuando te vayas. Un besito. ¡Ay, Tomás! ¡Ah, si quiere Tomás! ¡Agrégale estos aguacates a las... ¡Agrégale estos aguacates! Por favor. Oye, qué chido que te dan bolsa ecológica también. Se nos está haciendo el desmadre aquí. ¡No, de qué! Dios me la bendiga. Que haga bonito caldo, ¿eh? Y sus nietos, quisiera hacer su nieto para probar lo que usted va a hacer. Se ve que cocina. Y a los pilates y a los aerobics. Señora Guadalupense ejemplar. Hace ejercicio, le cocina a sus nietos y viene al Superdif. Pues se me hace que ya va... Ahí sí ya vamos a valer madre, ¿verdad? Ya debemos 50. Ahora sí ya se me acabó la lana, banda. Aquí está, ya lo vi, ya lo vi. No, ya tenemos 200 más. Vamos a tratar, vamos a seguir ayudando. Ya tenemos 700 totales. Pregunta importantísima, ¿cómo accedo a la ubicación de estos 37 Superdif? Digo, aquí en Lazos ya conocí uno, pero ¿cómo, a dónde me meto? ¿Hay una página o dónde puedo checar cuántos y dónde están estos Superdif? Sí, bueno, ahorita lo tenemos ubicado en 35 centros Dif. Mira, te explico. Tenemos 50 centros Dif en todo el municipio. A lo largo y ancho de Guadalupe hay 50 unidades del Dif. Unas son casas del adulto mayor, otros atienden a personas con discapacidad, otros son centros comunitarios donde la gente viene a hacer actividades. Pero en 35 de estos 50 hicimos un espacio para instalar un Superdif por la familia. Lo que queremos es llegar a las 50, o sea, que en todos los centros Dif, en los 50 tengamos este servicio para la comunidad. Así es. Y bueno, pues se pueden meter desde luego a la página del Dif en Facebook, a la página de un servidor, ahí se pueden meter. Ahí vamos a tener las ubicaciones para que todos puedan ubicar el que sea más cercano a su casa. Qué chulada. Pues aquí dejamos, entonces, dejamos, mejor dicho, la página de estos Superdif, de estos Dif, mejor dicho, que también hay que recordar que funcionan como apoyo a los niños, lo cual es una labor invaluable también. Son lo más importante que tiene una sociedad. Son el futuro de Guadalupe y de este país. Tomás Montoya, pues nada, agradecerte también la invitación. Que nos hayas permitido, la neta, es una labor bien, bien chida, sobre todo cuando, como ya se dieron cuenta, impacta hasta en el ánimo de las señoras y de señores también que vienen aquí a surtirse. Así es, bueno, no, pues a ti te sigue muchísima gente y es acercarles, pues a todos ellos, que sepan, que conozcan, que estén enterados de este gran servicio que hay para la gente. Y bueno, pues que se acerquen y bueno, pues con eso se van a ahorrar algo y eso, pues siempre va a ser en beneficio de la economía de las familias de Guadalupe. Déjeles sus sugerencias a Tomás para los productos que le gustaría empezar a ver. Una señora decía, por ejemplo, carnes frías, bueno, no sé, en un futuro a lo mejor lácteos. No quiera usted que se convierta en la carnesería San Juan Estepeo, señora, tampoco. Es una ayuda, para eso vaya hacia el Soriana. Mi buen Tomás, gracias de nuevo. Y grandes instalaciones aquí en el DIF de la colonia Lazos en Guadalupe. Y nosotros seguimos dando a conocer cosas bonitas. No todo, no todo está feo, como nos han dicho. Hay cosas muy bonitas que resaltar y en Guadalupe están pasando. Acá estamos. Ya la señora va por allá. Se los va a llevar en su recipiente los huevos. Están buenos, ¿verdad? A ver, agárreme, agárreme estos dos, nomás para ver si sí están bien. Sí están bien, ¿verdad los huevos? Sí, están muy bien. Están bien, ¿verdad? No se vayan a quebrar. ¿Cómo lo prepara usted el huevito? Estrellado. Estrelladito, con salsita y cebollita. ¿Lo voltea para que la yema, cómo se la pide? Se cosa. Se cosa, ¿verdad? No le gusta tan, así que sea tan líquida. Casi no, pero a mí sí me gusta, así, líquidita. ¿O machacado, por ejemplo, se arma un buen machacadito revuelto con huevo? Bien, con machacado, con chorizo, con papitas. Investíguele bien esa onda de que el huevo trae colesterol y es poco sano. Es mentira total. Usted puede comerse seis huevos crudos o enteros o cocidos y le van a caer de maravilla. Trae mucha proteína y la verdad es un alimento sagrado el huevo. Es un súper alimento. Déjese de pendejadas pensando que trae colesterol. Cortesía mía, no fue Tomás, fui yo, porque luego... Dios me la bendiga a usted también. ¿Le gusta vivir aquí en Guadalupe? Claro que me gusta. Ya jamás le gustaría vivir en otro lado, ¿verdad? No, mis hijas tienen y me invitan a sus casas a otro lado, si no. Bueno, de Guadalupe no se sale. No me salgo. Ay, qué chelada. Carnal, ¿te hacen falta hasta dos kilos más, compadre, de tortillas? Sí, sí. Hacen los puros huesos, güey. ¿Te pidieron para la casa o qué? Sí. Por ejemplo, a él si le vendes, no nomás esa gente viejita. No, es a todos en general. Ok, agarra parejo entonces, mientras te enseñen identificación oficial. De antemano la tarjeta es familiar. Ok, la puede usar la familia, es a lo que se refiere. Ya está, carnal, no hagas mal uso de ella. ¿Qué va a llevar a usted? Unos huevos. Unos huevos, va. Hay que darle algo al lomito. Sí come el lomito, ahí sí le van dando algo, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí le van picando, ¿no, Don Juan? Sí, sí, cómo no. Ahí le voy a dejar 200 más para que se los acabe la gente que vaya llegando y sobre todo a las Eños ahí lo que vayan a llevar. Sí, y ya lo demás se lo lleva usted, Don Juan, no se preocupe. Pero bueno, así funciona un Superdif, más o menos, ¿vieron? Imagínate todavía lo que con 400 bolas más que estamos dejando se va a llevar. Acá, eh, el nito está de más, el nito está de más. El aceite y la sopa, sí. ¿Este para quién es? Para mi niña. ¿Es capadita tuya? ¿Por ahí? También, ¿verdad? ¿No crees que antes sabían mejor, verdad? Como que los submarinos. ¿No crees que ahora saben como muy...? No, está bien rico el chocolate. Es que de niño a mí, pues, tal vez es mi paladar de niño, pero siento que antes sabían bien ricas. ¿La concha a ti cómo te gusta? Con mucho dulce de lo blanco. ¿A mí con pelos? Ay, y sudada, ¿por qué no? Cuídense, chicas, ahí, eh, todavía traen crédito ahí, entonces llévense algo. Señor, llévense algo, ahí hay crédito todavía. Gracias, cuente con ello, cuente con ello. Pues, nada, gracias, flaco, cuídense mucho, carnal, y respete a su familia. Bueno, banda, pues, así funciona un Superdif. Hay 36 más, aparte de este que está en la Colonia Lazos, aquí en Guadalupe. Y, nada, pues, fijarnos en lo bueno también. Me van a criticar mucho por mostrar algo que puede llegar a ser considerado como populismo, como asistencialismo, que está muy de moda. Pero, mira, si las señoras se van contentas, si impactas positivamente en su bolsillo, en preservarlo, que, ojo, también seamos conscientes de lo que cuesta ganarse el dinero y de lo que representa ser, también, ama de casa, cuidar la familia, que tanto hace falta cuidar la familia en estos tiempos y no fracturarla, no fragmentarla, como nos bombardean que lo hagamos. Así que, por donde sea, pero conmigo, no se pierdan un radar más, desde un Superdif o desde un parque turístico en Francia, un cementerio, o desde donde sea, desde el barrio antiguo, desde Guadalajara, desde Tijuana, desde CDMX. Pero, siempre conmigo. Hasta la próxima.